3, 2, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 ¿Y sew? Una coca Una coca también Así como para ustedes, señorita Los latinoamericanos, los latinoamericanos, los caminados de los mayores Y en el futuro trabajamos, tampoco nos lo tratamos Y a vida hay que adiestrar Los caminos, los latinoamericanos, 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 los lat